jugar con tu telefono android usando teclado y raton es posible ademas sin retardo sin lag y no solamente juegos shooters como estais viendo sino de carreras o minecraft pero es que ademas vamos a poder hacer todo esto conectando por cable nuestro telefono a la television o a un monitor a través de un puerto hdmi vamos a ver todo el proceso de configuracion para que no tengas ninguna duda de lo que necesitas para empezar necesitamos un adaptador plug and play para teclado y raton universal yo he comprado este los hay mas caros incluso te lo venden a algunas tiendas con un teclado y raton gaming este es el mas barato que puedes encontrar y funciona perfecto con el teclado y el raton que tengas por casa tiene un puerto usb para el teclado y otro para el raton aqui le conectas un cargador a 5 voltios vale cualquier cargador de telefono porque esto apenas consume ni se calienta este puerto usb es un puerto de carga por si quieres conectar el telefono por cable pero no te sirve para jugar porque la conexion con el telefono es a traves de bluetooth conectamos todo y vemos que hay una luz azul que parpadea eso significa que tenemos que vincular por bluetooth al telefono asi que lo vinculamos y vemos ya que la luz azul se volvio fija el dispositivo se llama meijing 6105 es posible que solo vinculando por bluetooth ya puedas jugar mas o menos bien a algunos juegos pero aun no hemos finalizado la configuracion y es que este dispositivo tiene 8 configuraciones de mapeo de teclas que podemos editar desde la aplicacion qgamer esta aplicacion esta disponible en play store le damos permiso para que se muestre sobre otras aplicaciones aqui pulsamos en si y nos aparecen estos 8 bloques verdes que son las 8 configuraciones de mapeo esta primera que veis que sale en chino es para el juego player background y vamos a suponer que quiero jugar por ejemplo al call of duty bueno pues inicio el juego y cuando estoy en medio de la partida hago una captura de pantalla en xiaomi es deslizando los tres dedos o presionando a la vez los botones de volumen y power volvemos a qgamer y vamos a seleccionar por ejemplo una casilla vacia la 5 por ejemplo y en el boton imagen cargamos la foto de captura de la pantalla aqui vemos que esta bastante bien organizado el boton de disparo esta asociado a la tecla izquierda del raton no esta perfecto pero esta bastante bien desde el boton presets tenemos la configuracion de varios juegos incluso minecraft aparece por aqui y tambien call of duty lo tenemos por aqui si quieres jugar a otro juego que no aparece por aqui puedes cargar uno de estos 8 mapas de teclas y adaptar las teclas por ejemplo mover algun control o si queremos añadir una tecla le damos a añadir y pulsamos la tecla que queremos el programa detecta las teclas laterales de los ratones gaming y por ejemplo no se puedes recargar el arma con la tecla e o con la que te venga mejor una vez terminado pulsamos en save y desde este boton central del adaptador puedes seleccionar la configuracion de mapeo que quieres tener y la lucecita azul te marca del 1 al 8 cual es la configuracion que tienes en ese momento la verdad que a pesar de ser una conexion bluetooth no se nota retardo entre la pulsacion y la reaccion del juego ademas en el tiempo que llevo jugando no he notado que lo detecten los juegos como una trampa no te meten en una sala aparte como cuando inicias algunos juegos con un emulador no hay bang al menos de momento asi que perfecto pasamos a la parte de proyectar la pantalla de android a una television para ello vamos a usar un cable del que ya hice un video y hoy probare este otro modelo que basicamente es un adaptador hdmi a usb tipo c o micro usb y en este modelo tambien se incorpora el cable de carga de los telefonos iphones este cable se alimenta con un cargador de telefono a 5 voltios y puedes conectarlo a la entrada hdmi de una television de un monitor o una capturadora de video funciona con una aplicacion que en este cable se llama miraplug y simplemente vamos a seguir los pasos que nos va diciendo como por ejemplo impedir que android cierre la aplicacion para consumir menos bateria que hace esta aplicacion pues captura la pantalla que problema puede tener esto pues que hay aplicaciones que no permiten que se capture la pantalla por ejemplo netflix o amazon video por temas de derechos de autor pero para jugar no hay problema porque los juegos si permiten capturas de pantalla y este cable de la marca unlink permite enviar el audio a la television a traves de bluetooth es decir vinculando el telefono y el adaptador pero la verdad siendo sinceros no merece la pena porque el audio tiene un retraso de casi un segundo asi que o pones los altavoces del telefono o usas un altavoz bluetooth con menos retardo o si tienes la suerte de que tu telefono tiene la salida mini jack conectale por cable un altavoz este tipo de cable es compatible con la mayoria de telefonos android yo lo he probado con todos los telefonos que tengo por casa y ha funcionado con todos con muy poco retardo si que hay algo de lag pero no te impide jugar mirando directamente la pantalla de la television bueno pues si quieres jugar a juegos de android con teclado raton y pantalla grande como si tuvieras un pc por unos 20 euros 25 dolares puedes comprar estos dos accesorios y jugar de forma totalmente distinta y bueno esto es todo nos vemos en el proximo video